LA Hijo jajaja Este año viejo quedó bien bello Don Chingón estos mandos, ¿no Don Chingón? Estás engaluchado, miren cómo viene ¿Ya emborrachó? ¿Emborrachó, sí? Un puro chingón ¿La está haciendo las nalgas? Las nalgas Vamos haciéndole acá a los cachetes Como esta era cachetona Era cachetona Pero también estás estrenando, vas a estrenar botichas, gorritos No, es que está la cola ni nada de eso, ¿no? Aquí está la cara Como uno tiene la cara como un culote Hay gente ahí Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado Ay, yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado Mira, le llegó a una chica Una bolita Ay, yo no olvido al año viejo Borrachó, borrachó Vamos a hacer esto Y vuelvo al barco ¿Ah? No sé No sé No sé No sé No sé No sé, Sandy Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado Cosas mi huevo Ay, yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado Cosas mi huevo Mira, mira Y ahí está bueno Sí, ahí como quedó Claro Traigalo, traiga, traiga la máscara Tengo el tibrujano Ay, su de madre Un chorro de Armando 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 Un chorro de Armando